¿Realmente mentiras si yo les digo que un barco sojero que circulaba por el río Paraná en aguas paraguayas no venía solamente cargado con soja, sino que venía cargado de marihuana? Sí, esto ocurrió en las últimas horas, en la conocida hidrovía del río Paraná, con la actuación de la Prefectura Naval Argentina y también la Armada de la República del Paraguay. Sí, venía un barco remolcador junto a dos barcazas y había nada más ni nada menos que 10 toneladas de marihuana. A ver, la sospecha es que esto pasa habitualmente, pero nunca se había secuestrado tanta cantidad de droga circulando por una vía de comunicación tan importante como es el río Paraná. Hicieron trabajos de inteligencia la Prefectura Naval Argentina con la Armada Paraguaya. Hay un acuerdo muy importante entre la Secretaría Nacional de Antidrogas de Paraguay, que es el Senad, con la autoridad competente de Argentina. El barco es ese que estamos viendo, pertenece a una flota de bandera paraguaya, el Juanjo A, vean la inscripción arriba del buque. Lo pudieron detener a la altura del kilómetro 1652 del río Paraná. Venían del departamento de Itapuá, en aguas paraguayas. Estaba cargado de soja, es muy común que los cargamentos de soja viajen por los ríos. Que comunican, lógicamente, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Y a partir de ahí lleguen hasta los puertos más importantes que le permiten las salidas al mar hacia otros destinos como África, Europa, Australia o también el continente asiático, porque la soja es uno de los productos que más se vende al exterior, fundamentalmente el mercado argentino. Intervino la justicia paraguaya, había cuatro personas que venían custodiando este cargamento y ahora el dato más importante es que detrás de esto hay una organización que lógicamente va a investigar la justicia paraguaya porque se da en la jurisdicción paraguaya. Ahora, la pregunta que se hacen todos es, ¿cuántos barcos de estas características están circulando por las aguas compartidas por todas estas naciones que comparten algo muy importante que es el acuífero guaraní? Donde están los ríos más caudalosos y donde por supuesto hay una circulación muy significativa. Les cuento algo que no se sabe. ¿Te acordás, vos decías cuántos barcos, el barco con arroz, partía con arroz y cocaína? Arroz impregnado en cocaína que iba hacia Europa y partía de Rosario, creo. Lo que dijo Paula es muy importante porque ahí tenemos el otro procedimiento realmente de gran magnitud de los últimos años. El carbón blanco de la provera. El carbón blanco donde tenían mezclada la cocaína con el carbón. Eso apareció en la zona norte del Gran Buenos Aires en Ingeniero Maswich dentro de una pileta de natación para un 31 de diciembre. Me acuerdo que en ese momento hicimos la cobertura. Hay un dato muy importante que por ahí la gente no lo sabe. En el edificio Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que está aquí en la zona de Puerto Madero, la prefectura tiene un monitoreo realmente impresionante de todos los barcos que están circulando en tiempo real por las aguas argentinas. Tanto en la hidrovía como también en el mar argentino. Ustedes habrán visto hace poco el informe que hicieron Edifite y un grupo de compañeros en el mar, donde se veía como los buques pesqueros chinos entraban a aguas argentinas, rompían la barrera del agua internacional y venían a robar nuestra riqueza hitícola. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. La Prefectura Naval tiene un dispositivo realmente impresionante para ver en tiempo real cómo los barcos están circulando. Y una manera de controlarlos es si ellos tienen encendido el sistema de transmisión que permite a distintos dispositivos verificar cuál es la circulación y la ubicación de cada una de las embarcaciones y en qué lugar o en qué kilómetros se están desplazando. Pero esto, estamos frente a una de las incautaciones de drogas más importantes de la historia argentina y compartida por los otros países. Diez toneladas de marihuana escondidas y simuladas, camufladas, dentro de un barco que traía soja. Nada más ni nada menos.